Mansión tiroteo 3x3 Tiroteo de cuchillo, o mejor dicho, cuchilladas La cuchillada de las pachangas Papá, el truco de esto es, ¿está? Tú válgala No voy a decir truco, porque no voy a prendérselo después Los pitufos Los pitufos Fue un 6 rounds, papá Papá, pues así nos cambiamos los planes Y dices que esperando más jugadores Ya estábamos completo, ¿qué pasó? Chau, chau, chau Al tiempo del nivel dio Diablo, ¿y te mandaste a los ojos? Es así, papá Tengo gente aquí conmigo, tengo gente ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Mira, está con corrientazo de ese mamahuegos Sí, mira, va en la blade Ay, pero como me la chupo Claro, me mataron de nuevo con la misma Baina, manito Con la cuchillada No me mataron de nuevo con la misma No me mataron de nuevo con la misma ¿Dónde está el tío, papá? Ah, no Oh, ¿Otra vez? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Ajá, ¿Dónde está el tío? Cinco a cero, papá Cinco a cero Tanto, yo estoy corriendo muy rápido Vamos a darle un maña ¿El mismo tipo? No, mamá Me hizo un... Me hizo... Me mató como por el... Por los pies, loco Mierda No tenemos maña para tirar ya Esa banda deben de quitar el tal maja, papá Esa mierda Ese fue que me mató Yo deben de quitar el tal maja Yo he matado, yo he matado Barbilla bajosa Y barrer espieglet Sí, sí, sí Esta maña, papá Que jo, loco, mañocería Durísimo esta maña Ese fue que me mató Hace un momento, una barredora, loco Diabolo, en la... En la calva, loco Mira, mira, la pala, loco Vamos a perder que yo me mató Sí, sí, sí Espérate, espérate Mierda, me mataron Ya, después yo le pego la ban y no lo mato Yo le pego la ban y no lo mato Yo le pego la ban y no... Tiabolo Yo pensé que le iba a matar a los tres, loco Esa H es una mierda, loco Espérate, te faltan dos, todo un round Ya mismo, espérate, te faltan dos rounds Mira, 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 mira Ok Mira, mira, mira Mira, mira Ya, loco está bien pegado, pojo Oye, vamos a ganar un round, que sea, po Porque lo que está bien así Vamos a ganar los tomas, esto ya, vamos Vamos a ganar los todos Toma, huaputo Ya, ahora, es que lo que... Los macheteros, esa de Yayin Toma, coño Tuve, así se fue, po... Nos estábamos jugando, espero que yo venga El martillo de nuevo Vamos a jugar porque ya se acabó el entrenamiento a mi tambien loco porque esta agachado loco yo lo que siento es que uno mataron en un solo con el tamaja yo entiendo como que se usa yo lo mate papá yo lo que yo he matado con ese nada mas diablo yo te dedico a un lobby que vamos a debaratarlo loco esa gente es tan raro papá porque esa gente es el de mi prestigio son yo creo no mira viste vamo vamo loco podemos venir de abajo loco mieta loco vamo alejandro xisco viste ¡ mira! ¡ alejandro! alejandro ay, la liga ya sabor conche ah, pero el mató el mató dos fue ah, pero un psicópatas bueno, vamos, toquete fue ganado es machete hermani solo de nosotros, pa' dominican power eso papá diablo Tintumo representando, chequeo Pero que machitas, loco Yo vi Yo vine atrás de ti Mira, mira, mira Así, eh, vio Nooo Oh, solo que le hacían falta Le hacían falta unos machetes a los tíos Viste, eso era, papá Lo maté también, ¿qué es lo que? Tintumo, papá Otra Mira, mira, mira Tintuma Tu maldita madre Vamos, papá Vamos, papá Vamos, papá Papá, si no están dejando caen a esa gente Que parten del juego Viene uno atrás de mi Viene uno atrás de mi, Leo Se envalo No te... Se envalo No te... Déjamelo emocionar, papá El tiro en la cabeza Si, vamos a saltar la tensión, papá Poooo Poooo Mira, ese cubrió tu, viste Si Si Un solo, ¿no? Venimos de abajo Venimos de abajo Venimos de abajo Especemos de abajo y estamos aquí Tintumo, mamá Chua Chequea, chequea Mira, mira, mira ¿Qué es lo que? Vamos a ver Jajaja Papá, yo espero te... Yo espero te lo han agarrabado Eso fue Si, yo lo grabé Si Mira, pero que progreso de nivel Déjame ver No me enseñan malas No me enseñan malas